Amigas y amigos, ven en otro ambiente, en otro lugar. Aquí haré un comentario, no sé si diario, pero trataré de hacerlos periódicamente. También, de poder comentar cosas que todavía nos interesan, o a mí, entender, creo que a todos nos interesa. ¿Qué es lo que está pasando con este mundo? ¿Qué es lo que está pasando con esta humanidad? Una humanidad que es indiferente al dolor de otro, una humanidad que preocupa mucho de sí mismo, hasta del más detalle o detallista para el talón que nos vamos a poner. Pero no nos preocupamos de aquellos que no tienen, que tienen un pantalón de sí mismo. Una humanidad en que nos preocupamos de almacenar el máximo de cosas. El máximo de cosas. Pero no nos preocupamos de dar los niños. En todo sentido, en todo sentido, nos preocupamos de que nosotros estemos bien. No importa un bledo, me cayaste bien, no me importa. En Sudamérica, tenemos un país que está sufriendo mucho. Tenemos gente que sufre mucho. Hemos recibido a miles, cientos de miles de venezolanos, jóvenes venezolanos, que vienen a Chile, no por buscar un mejor futuro, o hacerse ricos, no. Vieron para poder vivir, porque en su país no tienen que comer. Ya no hay que decir que estar, van al camión, no. Y si no hay que comer. Lo contratamos o no. Un país, donde sale un líder, y que lo nombra Presidente encargado, de ese país. pero la mayoría de este país no está solamente la poca oposición que va quedando en este país un país donde quien se supone que dirige ese país que el señor Maduro que es que merece que se le trate el señor hace y habla lo que quiera porque sabe que tiene alrededor suyo la más grande de las mafias que en la historia de América ha existido antes la droga se manejaba a través de Colombia ahora la droga se maneja a través de Venezuela las guerrillas que están en estos momentos se podría decir calmadas en Colombia y en otros países que están siendo alimentadas y están siendo ababajadas por este círculo de poder extraño que hay en Venezuela que son los que protegen al señor Maduro y no protegen tanto al señor Maduro el señor Maduro o Nicolás Maduro es un pítero es un pítero el que realmente manda en Venezuela o tiene el poder de la droga del mal repito del mal es Diosdado Cabello él los tiene a todos comprometidos y sabe que el día en que Maduro caiga él no sale bien porque todas estas mafias de droga guerrillas poderes ocultos lo tienen amenazado de que deben servirlo y repartirles la torta y en esto está también un general el general padrino que es el comandante de las fuerzas armadas venezolanas es el ministro de defensa es el militar plenipotenciario es el que le da en cierto modo la seguridad a este señor de honrado Cabello y al señor Nicolás Maduro de que no los van a derrocar y por qué porque resulta que este señor más los mil generales que tiene a su cargo reciben las más grandes prevenzas de parte del Estado y de con ellos los que manejan el tesoro con ellos son ellos los que manejan ladrones con ellos los que manejan el oro con ellos los que manejan el colta con ellos los que manejan lo que queda de las perditas de ir la margarita esto está sucediendo al lado nuestro al lado nuestro ahí ahí en Venezuela no podemos hacer nada no podemos hacer nada muchos dicen que los chinos no los chinos también los chinos están preocupados los chinos ya son la gran potencia del mundo los que están ahí involucrados son los rusos son los rusos que no lograron meterse con toda su fuerza en Cuba porque en Cuba había un imbécil que mandaba a la isla que la filialcaca pero sí han logrado meter todo su poder y Estados Unidos no se atreve a poner un pie en Venezuela porque los rusos Vladimir Putin quien fuera jefe de la ecstasy y de la cacidad en Alemania oriental como en Rusia porque el poder no tiene ideología el poder no tiene ideología nadie puede decir que Vladimir Putin sea comunista ni socialista ni menos bolchevique Vladimir Putin es nacionalista ruso es más es cristiano ortodoxo es un hombre de fe pero está peleando por el poder del mundo están peleando el poder del mundo y nosotros estamos metidos en eso pero están metiendo en nuestro país que nos están metiendo nos están destruyendo como país nos están destruyendo como nación nuestros parlamentarios no tienen ninguna credibilidad aunque sea el gallo más correcto que él no tienen ninguna credibilidad popular porque esa institución murió nuestra iglesia católica gracias a algunos puras y señores obispos que abusaron sexualmente de menores o que tuvieron actos impuros gracias a ellos nuestra iglesia católica corre el riesgo corre el riesgo de perder toda credibilidad por parte de los antiguos se ha perdido mucha felicidad ahora con los evangélicos y el obispo Durán pero si es el obispo Durán hay cientos de obispos evangélicos en ti ¿cuántos más serán como Durán? entonces la iglesia evangélica desprestigiada las Fuerzas Armadas y el general Fuentealba que es un me da rabia nombrarlo un ratón y picante ladrón el general Fuentealba ha logrado que se desprestigie una institución señera desde el nacimiento de la república como es el ejército de Chile lo mismo pasó con unos generales en Carabineros Carabineros es la institución más con mayor prestigio en Chile y están tratando de prestigiar entonces cuando las instituciones no tienen prestigio en una sociedad no hay respeto hay anarquía el que quiere destruir la sociedad lo logra por eso yo a ustedes amigos a la institución o a la iglesia que pertenezco únanse y salvemos lo que es nuestro salvemos nuestro país que no está en ruina pero si están tratando de socavarle su raíz ese es el mensaje que quería decirles hoy día tratemos de salvar lo bueno tratemos de salvar lo bueno que una fruta mala en un árbol no signifique que toda la cosecha es el mensaje hoy día no se olviden aquí lo voy a tener aquí vamos a estar y voy a tratarnos esto de ser más periódico es el mensaje les quiero mucho y vivan no se olviden no se olviden no se olviden Gracias.